Decirles que Paso Caballo ya cuenta con su escuela, es una escuela bonita que tiene aproximadamente un millón cien mil córdobas de inversión, gracias a la alcaldía, con el 5% de las alcaldías y la inversión ha sido de cinco aulas, más la compactación del terreno y el área perimetral que ustedes ven está con malla, más tres letrinas que se construyeron el día de hoy. Estoy contento en el aspecto de que ya tenemos una nueva escuela, quedó bonita, los niños están alegres, padres de familia alegres, profesores alegres, todo el mundo estamos alegres, esto es muy importante esta gran obra, que el Frente Sandinista la prometió y está cumpliendo aquí actualmente y hoy se está inaugurando esta escuela. Como estaba antes era peor, ahora como está tiene mejor condición, mejor para los niños porque en el lugar que estaba no había condiciones para ellos, para estudiar. Tenemos una escuela nueva, tenemos techo, una pizarra.